Como le decía, seguimos hablando de salud. El doctor Arturo Hernández es coordinador auxiliar de prevención y atención a la salud aquí en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en León. Y bueno, el doctor está encargado de uno de los programas, quizás los que más impulsos se le ha dado en los últimos tiempos, que es la prevención del cáncer de mama. Doctor, es así. Bienvenido. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, además es una situación que preocupa. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Es un motivo de mortalidad, de morbilidad. Y desde luego que sí es una situación preocupante y que atrae la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en todo el sector salud. Morbilidad es de lo que más se enferman y mortalidad llegan a fallecer por esa causa. Esto ha cambiado con el tiempo. ¿Ha habido un aumento de casos? Sí, así es. Así es. Si hablamos de un lapso de unos 10, 15 años, efectivamente aquí en México, aquí en la delegación, hemos visto un incremento general de casos. Las costumbres de vida, los hábitos, todo ha ido cambiando y obviamente que esto tiene relación con el estado de salud. Antes de hablar de la prevención, dígame, ¿se hacen estudios de por qué podría ocurrir esto? Bueno, incluso forman parte de saber qué deberíamos evitar, ¿no? Claro. Sí, como todos los cánceres, desde luego no se sabe la causa exacta del por qué se presenta, pero lo que sí se encuentran son factores de riesgo, es decir, situaciones que se presentan en varios casos. Y en estos casos obviamente encontramos hábitos como el tabaquismo, como el alcoholismo, como el hecho de las costumbres reproductivas igualmente, la falta de lactancia en algunas personas, la obesidad. O sea, no dar el pecho a los hijos puede ser un factor de riesgo. Efectivamente, así lo es. O sea, fumar, beber alcohol, en cantidades me imagino, bueno, pues ya exageradas o altas. El tema de la alimentación. Claro. ¿También? Sí, desde luego que la obesidad es un problema aparte, pero repercute precisamente en el número de casos. La obesidad pues tiene que ver obviamente con la formación de hormonas y esto llega a aumentar el riesgo. ¿La falta de actividad física, por ejemplo? Desde luego todo lo que tiene que ver con el incremento de peso, que es el sedentarismo, las dietas que se usan ahora y que obviamente han ido cambiando al paso de los años, ¿verdad? Oiga, a ver, y ahora sí vamos al tema de la prevención. Es también un cáncer que es relativamente fácil de tener un antecedente si se hacen las prácticas adecuadas. Conocerlo oportunamente, pues es a lo que me quiero referir. Sí, así es. Sobre todo que es una enfermedad que está al alcance, ¿verdad?, precisamente de su detección, teniendo costumbres o hábitos como explorarse, como conocer su mama, de cada persona. Y ahí es de donde se derivan precisamente estas recomendaciones de salud, de detección, ¿verdad? ¿Ustedes, por ejemplo, en el IMSS enseñan a las mujeres cómo auscultarse, cómo palparse para conocer posibles variaciones? Sí, obviamente les difundimos que a partir de los 20 años deben iniciar con autoexploraciones. Es poco frecuente que haya este tipo de casos en estas etapas de la vida, pero ya es una enseñanza, ya es un hábito que se va haciendo. Y a partir de los 25, que aparte de que ellas lo hagan, pues que acudan con un personal de salud, que puede ser enfermería o un médico, ¿verdad? ¿La mastografía? ¿También hay que hacer una práctica? ¿A partir de qué edad debe ya acostumbrarse? Ya es un cuidado ya muy específico. La mastografía se recomienda a partir de los 40 años. Y obviamente ahí buscamos detectar lesiones que no se alcanzan a localizar con la exploración, ¿verdad? Obviamente sí es un método de prevención ya más específico, más difícil. ¿Hay que hacerlo con qué periodicidad? El instituto lo realiza, lo programa para que se haga cada dos años, a partir de los 40 años, en personas que tienen factores de riesgo, como las que ahorita estábamos mencionando. Pero también una mujer que usted sana, también es bueno que lo haga. Sí, claro, como medida de prevención, como un estudio basal. Y a partir de los 50, pues obviamente para todas. Por igual. Por igual. ¿Y lo están haciendo nuestras mujeres? ¿Las campañas han funcionado? No, de hecho, afortunadamente ustedes nos dan estos minutos para hacer difusión y para que pueda llegar a mayor número de personas. Pero efectivamente, a pesar de que se da la difusión, que obviamente se les habla de las ventajas, acuden poco. No acuden en las cantidades que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y que obviamente eso nos llega a dar detecciones de casos, no de manera inicial, sino a veces casos desafortunadamente avanzados. Por ejemplo, ustedes con las mujeres que asisten regularmente a consulta o que llevan a sus hijos, ¿promueven este tipo de información? Sí, efectivamente. ¿Cualquier médico de cualquier otra especialidad se los comenta? Sí, eso debería ser. Sobre todo en medicina familiar, pero incluso también en especialidades, sí hay una difusión y una conciencia que debe haber. Sobre todo porque las beneficiadas son ellas y obviamente la familia. Ahora dime una cosa, ¿alguna protuberancia o un signo de que pudiera haber un tumor en el seno detectado a tiempo tiene altas probabilidades de tratarse positivamente, como resultado? Sí, efectivamente. Es el objetivo precisamente de las campañas de autoexploración, ¿verdad? Para que pronto se detecten alguna situación y puedan acudir en forma oportuna. Obviamente que no toda tumoración o no toda dureza que puedan ellas detectar va a significar ya un problema de cáncer. También hay obviamente padecimientos benignos, pero el hecho de estarlo haciendo en forma periódica, pues obviamente eso les da la facilidad de que pueda detectarse alguna situación en forma inicial. Y obviamente que la detección inicial nos da un tratamiento que se podría decir curativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo que agregar, doctor? Digo, ¿especialistas usted? ¿Qué más le podemos transmitir a quienes nos están viendo? ¿Hombres, mujeres? Bueno, pues es importante. Es una información que deben tener todos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Son los que tienen su pareja, sus conocidas, sus hermanas? Efectivamente, yo creo que no es un tema únicamente para mujeres. Todos los hombres tenemos hijas, tenemos esposas, tenemos hermanas, tenemos obviamente una madre y en todas ellas el problema está latente. Creo que nadie nos podemos quedar tranquilos cuando un padecimiento lo tenemos cerca y no hacemos algo para evitarlo o para buscarle obviamente una solución oportuna. Me decía que algunas cifras aquí de la región Bajío y de León sí se tienen. La incidencia, por ejemplo. Bueno, sí. En el Seguro Social, en el 2014 terminamos con una incidencia de 6 por 100 mil mujeres. Es decir, 6 de cada 100 mil fallecieron por esta causa, ¿verdad? Esto es el número absoluto de 45 casos. 45 casos. Desafortunadamente, pues fueron personas que se acercaron con el padecimiento ya en etapas no iniciales y que obviamente ya había menos que hacer. Obviamente que también hay su tratamiento, pero sí ya es difícil hablar de una situación así de erradicación, ¿verdad? Bueno, aparte de la autoexploración y la mastografía, ¿hay otra manera, algún otro síntoma que se pueda presentar? Bueno, tenemos la autoexploración y tenemos obviamente la mastografía para personas mayores de 40 años, pero cuando una paciente menor de 40 años necesita un estudio de apoyo, pues tenemos el ultrasonido, ¿verdad? Y ese también nos va a ayudar a detectar algunas situaciones muy tempranas o incluso pacientes mayores de 40 años, por ahí pudiera ser recomendable complementar con un ultrasonido, pero inicialmente, pues obviamente la mastografía. Muy bien. Yo le agradezco mucho la información que nos comparte en este espacio que generosamente el IMSS nos apoya para difundir temas como estos. Gracias, doctor Arturo Hernández, también yo se lo agradezco, coordinadora auxiliar de prevención y atención a la salud aquí en la delegación León o delegación Guanajuato, mejor dicho. Delegación Guanajuato. Así es, la estatal. Bueno, vamos a una pausa.